En Texas tenemos el río que nosotros le decimos grande y ustedes le dicen bravo, y lo compartimos desde 1944, y nadie está contento, los productores agrícolas de allá no están contentos con la distribución del agua y los productores agrícolas de acá tampoco. ¿Será posible revisitar el acuerdo de 1944, señor presidente? Es una revisión que tenemos que hacer, es algo que debemos revisar en efecto, buscando que no se nos afecte y que se cumpla lo que está establecido en el acuerdo, empezando por ese tema. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!